En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con el líder Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos aquí con nuestra serie Testigos. Hemos abordado sobre todo a un personaje desde el día martes, José. Bueno, ya acabamos con lo que concierne a José en cuanto a lo que respecta Testigos, el testimonio que muchos dieron acerca de José. Veamos otro caso, veamos la vida de ciertos personajes, un personaje en particular, testigo, y somos testigos, que Dios cumple. Josué capítulo 2, dice el versículo primero. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Recordamos Jericó, las famosas murallas que se caerían más adelante. Pero inicialmente envió a dos a que reconozcan la tierra, dos espías, a Jericó. Y ellos fueron entrar en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron allí. La historia me dice, pues, que finalmente acordaron con ella. Pero ¿qué me dice el versículo octavo? Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país, entiéndase Jericó, ya han desmayado por causa de vosotros. Aquí hay algo muy importante y es el testimonio de Raab, independiente de su pasado. Que seguramente muchos aquí condenarían, señalarían. Pero Raab toma una decisión fundamental en su vida. Cambiaría sin duda alguna ya su vida, el norte de su vida y el de su familia también. Pero veamos esto. Ella finalmente se convertiría en aliada de estos dos espías y por ende del pueblo de Israel. Pero ella da testimonio de algo. Sé que Dios os ha dado esta tierra. Yo lo sé. Ella estaba segura y da testimonio ante dos hijos de Israel. Es que en este momento, dice ella, y atestigo a ella, es que el temor ha caído sobre nosotros aquí. Y la gente estaba pues terrible. Está desmayando por causa de vosotros. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo por allá atrás. Hace 40 años hemos oído eso. O sea, eso no pasó desapercibido. Dice que no existían medios de comunicación, no existían redes, no existía absolutamente nada. Internet, nada existía. Pero lo sabemos. ¿Qué quiere decir? No pasó inadvertido eso del Mar Rojo. De la noticia fue, la vio uno, luego se la comentó al otro, al otro y así sucesivamente. Y esto ya era público. Pues en Jericó y con toda seguridad. En muchas otras ciudades. En muchos otros lugares y naciones. Las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado de los Jordán. Entonces, les relata algo que acontecería 40 años atrás. Pero también algo reciente. Dice a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Básicamente ahí resume. Hemos oído de lo que pasó por atrás hace 40 años. De lo que pasó ayer, por decirlo de alguna manera. Durante estos 40 años. Desde que ustedes salieron de Egipto. Es más. Se lo acredita Dios. Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo. Hemos oído eso. De lo que Dios hizo. Pero miren lo que dicen. Sé que os ha dado esta tierra. Oyendo esto. Dice versículo 11. Ha desmayado nuestro corazón. Ha desmayado. Y oyendo esto. No ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros. Versículo 11. Dice así. Porque Jehová es nuestro Dios. Es Dios arriba en los cielos. Y Dios abajo en la tierra. Ella da testimonio. Que Dios es el Altísimo. Pero que también aquel que es Dios. Arriba en los cielos. Y abajo aquí en la tierra. Él siempre cumple sus palabras. Él siempre cumple sus promesas. Eso es lo que básicamente ella dice. Dios cumple su promesa. Y yo lo sé. Y les va a dar esta tierra. Y ustedes van a llegar aquí. Y de entender algo. Si ella había oído acerca. O con esto. De lo que ha sucedido desde el Mar Rojo. Si ella había oído lo que había acabado de acontecer. Al otro lado del Jordán con los amorreos. Y todo lo que acontecería durante esos 40 años. Pues con toda seguridad. Ella conocía. Que todo eso. Todo eso. Había pasado. Porque Dios les daría esa tierra. La tierra de Canaán. Y no solamente. Pues Jericó. Sino toda la tierra de Canaán. Que Dios cumple sus promesas. Eso es lo que ella está diciendo. Y está dando testimonio. De eso. Y por eso dice aquí el versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová. Que como he hecho misericordia con vosotros. Yo les he hecho bien a ustedes. Ahora soy su aliado. Les he informado. Tantas cosas. Aquí los he escondido. Así lo haréis vosotros con la casa de mi padre. Y dice. De la cual me daréis. Una señal segura. Cuando ustedes vengan por supuesto. Y que salvaréis. La vida de mi padre. A mi madre. A mis hermanos. Y mis hermanas. Y a todo lo que es suyo. Y que libraréis. Nuestras vidas de la muerte. Porque la palabra de Dios es fiel. Dios cumple. Yo soy testigo. De que Dios cumple. ¿Quién lo dice? Un habitante ejérico. Lo dice Raab. Una mujer. Que nada tenía que ver con el pueblo israelí. Hasta ese momento. Pablo le dice. A Timoteo. Primero de Timoteo 4.9. Palabra fiel es esta. Y digna de ser recibida por todos. Pero ¿saben por qué? Porque la palabra de Dios es fiel. Y es digna de ser recibida. Básicamente. Para Raab. La palabra de Dios era fiel. Y era digna de ser recibida. Por ella. Y por eso. Ella sabía que Dios. Cumpliría. Todas sus promesas. Pablo le dice. Nuevamente a Timoteo. Segundo de Timoteo 2.11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con él. También viviremos con él. Si sufrimos. También reinearemos con él. Si le negáramos. Él también. Nos negará. Si fuésemos infieles. Fuéramos infieles. Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Saben? Palabra fiel es esta. Dios siempre cumple. Su promesa. Y si Dios. Cumple sus promesas. De acuerdo a lo que dice Raab. De acuerdo. Al testimonio de Raab. ¿No será que? La palabra de Dios es fiel. En cuanto a todo. Pues claro que sí. Y la palabra de Dios es fiel. Para conmigo. Porque si somos muertos con él. Dice Pablo. También viviremos con él. Porque Dios siempre cumple. Sus promesas. Todas ellas. No solamente aquellas a las cuales se referiría Raab. Sino aquellas incluso. Las cuales mucho más adelante. Aquí. Nos comparte Pablo. También viviremos con él. Que está creando decir. La resurrección. Para vida eterna. Génesis. Génesis 4.1.25 dice. Entonces respondió José. A Faraón. Hemos venido hablando acerca de José. Por cierto. De este José. Desde el día martes. No le hemos podido soltar. Cuando hablamos de testimonio. El sueño de Faraón. Es uno mismo. Le dice él. A Faraón. Cuando Faraón. Tiene el sueño. Recordemos. De unas vacas. Flacas. Unas vacas gordas. Que estas se devoran a las gordas. A las espigas. Delgadas. Flacas. Y las espigas gordas. Y estas. Pues avasallan con las gordas también. El sueño de Faraón. Es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón. Lo que va a hacer. Le dice. Cuando interprete el sueño. No son dos. Es uno solo. Esto es lo que responde a Faraón. Dice José. Lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado a Faraón. Versículo 32. Y el suceder el sueño. A Faraón. Dos veces. Significa. Que la cosa es firme. De parte de Dios. Y que Dios apresura a hacerla. Versículo 53. Así se cumplían los siete años. De abundancia. Que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir. Los siete años de hambre. Como se había dicho. Y hubo hambre en todos los países. Más en toda la tierra de Egipto. Había pan. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto tiene que ver. Con que Dios cumple toda su palabra. Con que la palabra de Dios es fiel. Es claro. Para José. Que lo que va a acontecer. Dios. Es el que se lo ha mostrado. Y se lo mostró. Fue a Faraón. Lo que está haciendo José. Él no se acredita a eso. Él dice a Faraón. No. Dios te lo ha mostrado. Es a ti. Pero eso es lo que le dice allí. Es que Dios se apresura a hacerlo. Dios se apresura. Vendrán siete años de abundancia. Luego siete años de hambre. Que serán tan fuertes. Que harán olvidar los primeros siete. Tiene. Claro. Ahí. Ahí. José. Le plantea. Un plan de trabajo. Que es lo que tiene que hacer. Y no es medidas. Concretamente. Tres de ellas. Pero. ¿Qué es lo que le dice? La cosa es firme. Parte de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios. Es fiel. Y es digna. Es recibida por todos. Como le diría Pablo a Timoteo. Dios se apresura a hacerlo. Tan es así. Dice que así se cumplieron los siete años de abundancia. Y comenzaron. Tal cual. Como lo había dicho Dios. Como lo había mostrado Dios a Faraón. Según las palabras del mismísimo José. Los siete años de hambre. Comenzarían. ¿Por qué este ejemplo es importante? Porque la palabra de Dios es segura. Y porque yo soy testigo. Que Dios siempre cumple su palabra. Poderoso el testimonio. De Rahab. Yo sé que Dios cumple su palabra. Yo sé que Dios. Les va a dar esta tierra. Yo sé que Dios. Es un Dios que cumple sus promesas. Y yo soy testigo. De ello. Vamos a orar. Tú eres fiel. Señor. Y tu palabra es fiel. Y tu palabra. Es digna de ser recibida por mí. Y por todos. Que muchos no la reciban. Pero yo sí. La recibo. Dios. Y aquí tú me hablas a través de la vida de una mujer. Independiente. De cuál era su pasado. Toma una decisión. De vida. Y ahora Señor. Esa decisión. Que acarreó vida. Que don bendición. Para su propia casa. Y su propia familia. Para sus padres. Para sus hermanos. Señor. También es para mí. Porque tu palabra es fiel. Porque tú siempre cumples tus palabras. Esta mujer. Dio testimonio. De cómo tú. Abriste el mar. Esta mujer. Dio testimonio. De cómo tú estuviste con el pueblo de Israel. Al otro lado del Jordán. Cuando fueron derrotados los. Amorreos. Los dos reyes. Y por ende fue. Y haría testimonio. De los 40 años. Que Israel estuvo en el desierto. Y entendemos que haría testimonio. Un testimonio cierto. Real. Verdadero. Que tú. Cumplirías tu palabra. Y les darías. Esa tierra. No solamente Ericó. Soto a la tierra. De Canadá. Y así como los hombres desmayan. Ante tu palabra. Porque nada pueden hacer. Porque yo soy testigo de ello también. No solamente Raab. Dígale a Dios. Yo soy testigo de tu palabra. De tus. Promesas. Porque tu palabra. Es fiel. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y a lo largo de toda esta semana. Y bueno. De toda nuestra serie. Continuaremos el lunes nuevamente. Muchas gracias. Gracias a todos aquellos medios que siempre transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El puerto de noticias en Hilo. Hilo. Perú. Guayú Estéreo. En la maravillosa Guajira colombiana. Corregimento del Jardín. Bajo Cauca colombiano. Platino. Estéreo. Si. Si usted. Si usted está convencido. Si usted ha sido testigo. Que la palabra de Dios siempre se cumple. Que la palabra de Dios es fiel. Regálenos un me gusta ahí en su dispositivo. Antes de continuar con su día. Que tengan un feliz fin de semana. Nos encontramos nuevamente el lunes 5 a.m. Hora Colombia. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con el líder Jimmy Chamorro.